Luego de que la selección de Nueva Zelanda cancelara el encuentro amistoso contra los Gallos Blancos, el equipo queretano recurrió al Plan B para no quedarse sin actividad en fecha fija. Y ahora enfrentarán a Zacatepec 1948 y Delfines del Carmen, este sábado 12 de octubre en el Estadio Corregidora. Se enfrentarán dos clubes diferentes para que pueda jugar todo el plantel, dividido en dos equipos. El primer partido será a las 12 ante el Zacatepec y el segundo duelo será ante Delfines del Carmen a las 4 de la tarde. Ambos se realizarán a puerta cerrada. Los Gallos Blancos se enfrentarán a algunos de sus excompañeros que juegan con Delfines como el Cholo Ibarra, Carlos Pinto, Michel Vázquez, Mitzel Oviedo, Diego Cervantes, Raúl Rico, entre otros. Mientras que en Zacatepec milita el ídolo queretano Margarito González. En el tema de Nueva Zelanda la directiva de Querétaro continúa buscando a través de FIFA la indemnización por parte de la selección que canceló de último minuto. Televisa Deportes, Alejandra Caballero. Televisa Deportes, Alejandra Caballero.